¿Qué es el hecho de que negarse a entender los nuevos tiempos es quedarse atrás? El hecho de que haya un activo que sea poder trabajar con unas tecnologías no conocidas, viniendo de otra manera a entender la creatividad, hace que los tiempos que vienen sean súper excitantes. Por otro lado, ayer, y estábamos hablando de eso, cuando empezamos a hablar del lanzamiento del G6, etc., me preguntó directamente que pensaba que, tras el éxito de lo que ocurrió hace un par de semanas en Barcelona, y yo le dije, mira, te voy a decir lo que dijo mi hijo, no mi hijo, me decía. ¿Sabes? El ser humano tiene una capacidad determinada, y cuando hay alguien que supera esa capacidad determinada, es especial. Y después, eso es lo que es este nuevo lanzamiento del G6, precisamente, que va más allá. Y eso me gusta. Y eso es muy bonito, porque a partir de ahí empezamos a hablar de cómo los chavales están suponiendo la renovación tecnológica en casi todos los hogares españoles. Y cómo son los chavales los que nos están enseñando a utilizar el móvil. Posiblemente hace tres años, esto que estamos diciendo ahora del consumo de contenidos, a ninguno se nos habría ocurrido. Bueno, pero te diré más. Mira, hubo una época no muy lejana, en años, en que las emisoras de radio, de televisión, digamos que cambiaron, o intentaron cambiar los gustos de los consumidores de música, o de arte, o cultura en general. Y intentaron, de alguna manera, bajar el nivel, ¿no? Manalizar. Las redes nos hicieron un gran favor, porque nos hicieron estar presentes en unas generaciones nuevas que no tenían acceso, o que, de alguna manera, no iban a tener acceso a nuestra música, ni a nuestra manera de entender la creación. Porque simplemente no se veían en televisión y se escuchaba por la radio. Las redes hicieron posible que nuestra música llegase a quien no tenía acceso a ella. Y eso nos abrió los ojos a muchos de mi generación. El hecho de que esto hacía que fuéramos más libres, porque nuestra música no quedaba coaccionada. Y eso nos hizo llegar no solamente a la gente aquí en España, sino a todo el mundo. O sea, que teníamos una plataforma mucho más amplia. Y eso es algo que, ahora quizás, en los tiempos en los que estábamos, como tú decías, no hace mucho, nadie podía pensar que ahora estaríamos así. Yo creo que todavía estamos en el siglo XX. El siglo XXI real entrará cuando la revolución absoluta llegue a todos. Hablábamos también una noche, o sea, os digo que desde un ejercicio de identidad. No pasa nada. Comentamos... Ahora ya me he distraído. También hablamos de la importancia de la marca. Este señor es un referente en el mundo de la música. Este señor, además, hace otras muchas cosas. Y él nos decía, es que yo soy una marca. O sea, yo soy una marca. Yo he construido mi propia marca. Y yo me debo a la gente que lo sigue. Bueno, es cuando cualquier creador es individuado. Por lo tanto, tiene que buscar su seña de identidad, a Dios que le hace distinto a los demás. Eso tiene también que trasladarse a una manera de trabajar, a unos valores. Tiene que... Cualquier persona que quiera interesarse por su obra, tiene que entender cómo es esa persona. Es muy importante fidelizar. Es muy importante gestionar el talento. Y cuando yo creé la marca en el año 78, con 17 años, no salía muy bien. Ni hubiera pensado jamás que hubiera estado aquí presentando el G6. Ni tampoco hubiera pensado que hubiera dado conferencias sobre gestión de marcas. Pero sí que tenía una cosa muy clara entonces, que era el diferencial. El hecho de que lo que tú haces tiene que hacerte distinto. Eso es la causa de todo. Si no, eres uno más. Yo creo que además hay que visualizar todo. O sea, no entiendo a los artistas, por ejemplo, que le tienen miedo al éxito. Le tienen pavor a mostrarse delante de los medios de comunicación. Yo creo que esto es una plataforma perfecta para que lo que haces llegue a más gente. Y estamos saludable precisamente de esto, de que llegue a la historia. Loco acaba de comentar la importancia de la diferencia. Tenemos con nosotros una verdad más a nuestro compañero David Díaz, que es quien nos va a explicar ahora en muy poquitos minutos por qué estamos hablando del G6 a toda pantalla y realmente cuáles son las diferencias que ahora mismo... Bueno, pues... Gracias, Marceli. Hola, Loco. Me alegro de verte. La verdad es que es genial que nos acompañes hoy porque entre tú y yo con la embragadura que tenemos el teléfono parece mucho más compacto de lo que ya es. O sea, que esto va a crear impacto. Bueno, LG6 a toda pantalla. Es un terminal que comienza una nueva era. El concepto fullscreen, reducir los bordes al mínimo, es el nuevo paso hacia la evolución dentro de la gama de la telefonía móvil. Pero ¿cuál es el origen de este modelo? ¿Cuál es el origen? La razón de ser. Pues realmente nos fuimos a la calle y os preguntamos a todos vosotros qué es lo que queríais. Y lo que nos pedisteis era lo siguiente. No, 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 no. No, 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 no. Como veis, básicamente casi todo el mundo, en todos los lugares del mundo nos decía quiero una pantalla más grande pero que sea cómoda. Al final, te pones a pensar y dices, wow, parece que es imposible. Es como quiero el espacio interior del todoterreno en un coche utilitario. Bueno, sabes, hay que llegar a un término medio. Parece imposible pero al final lo hemos conseguido. LG6, el primer teléfono es todopantalla, con un radio de aspecto de más del 80% del frontal del teléfono es pantalla. ¿Esto en qué se traduce? Pues es un terminal de 5,7 pulgadas pero en un tamaño compacto de 5,2. Es decir, por un lado tenemos la ventaja de la mejor experiencia visual de casi un Fable o un Fable de una tablet, pero la comodidad de uso de un smartphone normal para poder manejarlo a una mano o llevarlo en el bolsillo. La verdad, eso yo creo que es algo que demandamos todos. No sé cómo tú ves este concepto de... Yo creo que tu hijo se refería a este. Es un paso más allá. ¿Ves a contratar? Sí, sí. No, no, es que me ha gustado mucho cómo lo ha explicado tu hijo porque realmente es un paso más. Es algo como... Oye, es imposible tener mucha pantalla en un tamaño reducido. Es como incongruente, pero al final lo hemos conseguido gracias a la tecnología. LGG5, 5,7 pulgadas en un tamaño de 5,2. LGG6, perdón. LGG6. Sí, pero vamos a entrar un poquito más en detalle de la pantalla. La pantalla cuenta con una pantalla espectacular full vision de 5,7 pulgadas con resolución 4 HD+. ¿Qué es 4 HD+,? Son 2.880 píxeles por 1.440. Es decir, el doble de alto que de ancho. ¿Con esto qué conseguimos? Pues una pantalla mucho más inmersiva. Cada vez nos acercamos más a la experiencia visual del cine, 21 novenos. Es la evolución normal dentro del sector de los móviles. Con esto conseguimos una experiencia inmersiva, pero además le unimos que es el primer dispositivo del mundo que soporta Dolby Vision. ¿Esto qué es? Soportamos tanto Dolby Vision como HDR10. La manera de que la cultura siga siendo libre es que cada uno elija. Entonces, antes en España, en otras épocas no muy lejanas, solo se tenía que escuchar un tipo de música determinada porque lo decían ciertos señores determinados. ¿Quién es la SER, por ejemplo? Yo insisto, esto era así. Y en eso entraban las compañías de discos, entraban los medios, etc. Durante mucho tiempo, muchos músicos y artistas estuvieron apartados, silenciados, lo que quieras llamarle. Entonces, en ese sentido, las redes fueron en aquel momento el campo en el que nosotros nos lanzamos para que nuestra música fuera conocida. Primero, por una generación más joven que era la que empezaba a utilizar esos soportes. Y en segundo lugar, para que nuestra música llegase a quienes no tenían ese acceso. Y sobre todo para demostrar que seguíamos trabajando y que estábamos vivos. Supongo que eso también ha ocurrido en otras artes, en el mundo de la poesía. Sobre todo de la poesía. Estamos viendo un boom de la poesía ahora mismo gracias a las redes. Cuando la poesía era casi anecdótica a la hora de ventas. Entonces, en ese sentido, creo que lo que ha servido es para eso. Y esto va a ir a más. Entonces, sí que estoy de acuerdo con lo que decías. De que somos nosotros mismos los que decidimos. Yo, por ejemplo, apenas hago entrevistas. O sea, ¿para qué? Si puedo hacerlas aquí y lanzarlas a quien quiera. ¿Y los ingresos con Spotify? Porque ahora ya no los vendes. La gente ya no compramos sus discos, los escuchamos en Spotify. ¿Cómo va eso? Yo lo que creo es que tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Creo que lo que sí que es cierto es que el mundo CD les va a desaparecer. Y lo que va a suceder es que vas a tener esto y vas a tener una LP. Entonces, las ventas de pick-ups ahora mismo en todo el mundo se están disparando. Las ventas de vinilo. En nuestro caso, por ejemplo, las ventas de vinilos y las ventas de soportes se están cada vez más equilibrando. Entonces, lo lógico es lo lógico. Lo lógico es que la inmediatez te lleve aquí. La inmediatez te lleve aquí. Pero que cuando quieras, de alguna manera, conocer la obra, vaya saliendo. Entonces, en ese sentido creo que lo mejor siempre es tener el equilibrio perfecto entre los dos mundos. Gracias. 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 Gracias.